Hola amigos ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles después de una ausencia de mucho tiempo pues aquí ando otra vez dándole vuelo a la hilacha otra vez conectado con ustedes y qué gusto me da saludarles porque pues el día de hoy quiero hacer una transmisión en vivo acerca de pues todo lo que ha sucedido últimamente en el medio artístico lo que ha sucedido últimamente en el medio deportivo también y demás y la verdad es que estoy muy contento que de nueva cuenta nos podamos conectar de nueva cuenta poder estar con ustedes platicando y estar pues realmente pues interactuando de cierta manera así que bueno pues voy a esperar que se vayan conectando algunas personas porque pues de repente no les llegan las notificaciones en esta página pero quiero hacer algunas pruebas de cómo, de si se conectan, si se pueden conectar o no y hay algunas personas ya conectadas y vamos a ver quién está conectado ahorita en este momento y bueno pues les digo vamos a empezar primero con la cuestión del fútbol ya que pues estoy muy contento porque mi equipo de las Islas de la América llegaron a la final una final que pues la verdad es que es muy esperada por los dos equipos tan importantes como es el Monterrey como es el equipo de la América también y que ha hecho un gran esfuerzo los dos equipos verdaderamente va a ser una final muy muy importante en el fútbol mexicano para los amigos que no les gusta el fútbol bueno pues yo soy futbolero desde hace mucho tiempo y pues espero que le vayan a mi equipo que le echen porras aunque es el equipo más odiado de México pero bueno pues ya llegaron a la final esperemos que se pueda hacer algo importante y va a ser el día 26 de diciembre el partido de ida y el partido de vuelta que va a ser aquí en el Estadio Azteca y porque seguro y seguramente voy a estar ahí va a ser el día 29 de diciembre así que bueno pues esperemos que sea una gran final y también muchas felicidades también al Monterrey quien va a disputar el Mundial de Clubes allá en Catar este próxima y estas en estos días ya la próxima semana se va a presentar en Catar para el Mundial de Clubes donde se van a enfrentar los equipos más importantes del mundo para disputar este torneo así que bueno pues enhorabuena y esperamos que sea una gran final rapidísimo y bueno pues también el día de hoy se cumplen siete años siete años de la muerte del fallecimiento de Jenny Rivera la diva de la banda Jenny Rivera quien pues sabemos que pues lamentablemente fue sufrir un accidente no se ha esclarecido realmente qué es lo que haya pasado con con su bueno con esta situación si fue un atentado a su persona el día de hoy un amigo de ella un señor no recuerdo el nombre iba a pasar una grabación una entrevista que le hizo digamos unos días antes de que ella pues tuviera este accidente donde platicaba que había tenido algunos problemas que había tenido como que tenía miedo de que le fueran a hacer algo pero pues que estaba pues dispuesta a lo que fuera así que creo que es una entrevista muy fuerte y yo les voy a compartir el link para que lo puedan ver y esperemos que pues este sea también algo para que se pueda esclarecer pues realmente la situación que pasó con con Jenny Rivera dice Ángel Dom ¿qué te pareció la entrevista de Gustavo a la Tigresa? malísima porque tenían por qué platique tenía que hacerle una gran entrevista a Irma Serrano por ejemplo yo le hubiera ahorita lo vamos a platicar ahorita platicamos lo de la Tigresa estamos platicando lo de lo de lo de Jenny Rivera pues la familia Rivera pues ya sabemos que todos han sacado provecho de Jenny Rivera así como lo han sacado de otras personalidades que han fallecido pues la familia terminan sacando pues el mayor provecho y bueno pues ya son siete años siete años que se va muy rápido el tiempo rapidísimo el tiempo yo tuve la oportunidad de haber tenido una amistad con Arturito Rivera Arturo Rivera era el public relacionista de Jenny también falleció en el accidente y pues lamentablemente pues también otras personas más estuvieron pues ahí en este en esta situación tan difícil así que bueno pues siete años de que Jenny Rivera se convierte en una leyenda ya una leyenda musical a mí en lo particular a mí nunca me gustó Jenny Rivera o sea y muchos de mis amigos lo saben a mí no me gustaba realmente su realmente Jenny Rivera como tal la conocí una vez entonces la conocí precisamente por Arturo Rivera me la presentó en el Estadio Azteca en el en un evento de la de la que buena no creo que fue de de no no sé si fue de la que buena o que o fue de banda max entonces la conocí ahí creo fue de banda max yo en ese tiempo trabajaba con los gruperos trabajaba con ese día iba yo con el grupo de la apuesta y ahí es cuando conocí a Jenny Rivera la verdad me pareció bien me cayó bien o sea era chaparrita era no era tan gordita así como se veía en la televisión no 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 era este era diferente nada más que se vea los tacones así muy altos pero y no era muy alta era chaparrita y la verdad es que pero su música realmente no me gustaba mucho aunque hace poquito ya empezaba medio a medio a gustar ya que empecé a escuchar música de ella hay dos tres canciones que me gustan y todo pero no no es así como mi gran ídolo pero pues la verdad es que no no se merecía cuántos artistas gruperos pues han pasado por esa situación desde un Valentín Elizalde un Sergio Gómez por ejemplo el de Capas de la Sierra o este el Chaca por ejemplo también Sergio Vega también pues artistas como Chalino Sánchez también que también fue asesinado fue uno de los primeros asesinatos en los años noventas creo que fue allá pues del género grupero y cuántos cuántos se han venido y lamentablemente esta vez le tocó a Jenny Rivera hace siete años un nueve de diciembre de hace siete años pues lamentablemente pues se suscitó este percance Jenny Rivera iba a presentarse en La Voz México de hecho pues estaba ya creo que era la final ya de La Voz México cuando se iba o semifinal cuando se iba a presentar iba a ser en vivo ese programa ese evento venía de Monterrey para acá para la Ciudad de México sale en la madrugada porque se supone que iba a salir en la mañana quiso salir en la madrugada lo tomaron como que había sido ha habido neblina se estrelló con un con un cerro y todo eso pero pues mucha gente dice que y asegura que fue un atentado lo de lo de Jenny Rivera y pues qué lamentable que que haya sido así y bueno pues algo tendría que haber pues guardado Jenny como para que pasara eso o sea todo es una incógnita nada más que no me gustaría mucho ahondar en detalles pero bueno pues ahora sí déjame saludar también a Juanjo Rodríguez muchos saludos también a Lilia Cruz dice cargaritos buenas noches buenas noches Lilia también a Clos Morales ah hola amiguita cómo estás un abrazo al rato te escribo y también a Mari Carmen Alemana Hernández dice hola Carlos saludos también Ángel Dom dice qué te pareció la entrevista de Gustavo la tigresa pues la verdad es que no me gustó mucho esa 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 entrevista que le hizo Gustavo Alfinfante a la tigresa creo que le pudo haber sacado provecho por ejemplo a mí me hubiera gustado preguntarle a la a la tigresa qué pasó con la cama de Maximiliano que se supone que ella la tenía dónde quedó qué se le hizo me hubiera gustado preguntarle rapidísimo a lo mejor cuál fue el digamos le preguntaron que cuál había sido el amor de su vida no lo dijo pero a mí me hubiera gustado que me dijera pues no sé cómo vivía ella su relación con con Díaz Ordaz por ejemplo o cómo fue su vida con el negro durazo sí cómo se algo rapidísimo o que me hubiera dicho o que me hubiera dicho acerca de su muñeca la muñeca diabólica que tiene si todavía la tiene o no la tiene o dónde quedó el diablo de oro que tenía en su casa allá en el en el en la casa de Chapultepec de las lomas de Chapultepec realmente la tigresa una gran artista una una mujer con un temperamento muy fuerte le preguntaron de hecho por por esta señora este son infante que se acuerdan que tuvieron tuvo un pleitazo con son infante le preguntaron por ella y también dijo este pues no no sé de ella y le dijo de Gustavo que ya había muerto y eso sí me gustó de la tigresa bueno me cayó de gracia no cuando dijo pues que deja pues que descanse poquito en paz o sea este pues ahí se ve que tuvieron una una fuerte discusión y que no llevaron nada de buena relación entre ellas las dos con un temperamento muy fuerte así que yo le hubiera preguntado otras cosas a la tigresa sí se suscitó esta este evento fue en el teatro Fru Fru este teatro que pertenece a a Irma Serrano que la que bueno que ahora próximamente lo van a a retomar otra vez lo que es el teatro Fru Fru porque es un teatro hermoso yo tuve la oportunidad de haberlo conocido hace algunos años y luego lo vi porque había un tipo un viejo gorda así horrible no me acuerdo cómo se llamaba que lo estaba rentando se supone que ese es este creo que como aliado amigo no sé pariente de Pilar de León esta mujer que fue una aprovechada que se quedó con el teatro Fru Fru por un tiempo y que fue demandada ahora está en la cárcel y realmente pues lo estaban rentando en 20 mil pesos me acuerdo en ese tiempo estoy hablando hace unos 5 o 6 años más o menos como 6 como 6 7 años más o menos lo estaban rentando en esa cantidad y bueno pues ahora qué bueno que le están retomando el teatro Fru Fru ahora están ocupando nada más una cierta parte del teatro y bueno pues esperemos que se haga algo bien le preguntaron también a Irma acerca del teatro dice que ya ha estado constantemente yendo al lugar y qué bueno qué bueno que todavía pueda la señora tiene 86 años muchos medios aseguran que tiene 84 pero ella nació un 9 de diciembre de 1933 así que tiene 86 años cumplidos la señora Irma Serrano quien pues sabemos que aparte de de actriz pues es intérprete y es compositora bueno también interpretó canciones como El Puente Roto de Víctor Cordero o La Martina que realmente pues es su su éxito más importante 15 años tenía Martina así que que pues qué bueno que cumplió que la volvimos a ver a doña Irma Serrano una mujer que realmente pues para su edad todavía se ve lúcida se ve bien todavía se ve con esa impone su presencia muchas amistades de ella llegaron como la señora María Victoria que me dio mucho gusto verla mucho gusto verla también llegó Alfredo Palaces que fue últimamente en las redes sociales muy criticado por su aspecto físico que muchos han dicho que que se ve muy mal y todo eso y sabemos pues también la serie inmensa operaciones que ha tenido este señor Alfredo Palacios también estuvo Gustavito Lara el productor de teatro estuvo Gustavo Adolfo Infante también estuvo Laura León por ejemplo que también es una muy gran amiga de la señora Irma Serrano me parecía extraño no ver a Jaime Moreno ya ven que también era muy amigo que fue su amante de la tigresa y no fue don Jaime Moreno también estuvo José Julián estuvo José Julián estuvo la única que si le puedo decir aquí aunque es mi amiguito y todo eso Julia Palma no sé si no hubo no se coordinaron o no le dijeron o algo así se supone que llevaron a Irma Serrano para que le hicieran se supone que iban a ir a ver no sé el teatro teatro para alguna cosa y le tenían la sorpresa de que iban a estar todos iba a tocar la marimba y pues iba iban a prender las luces pero ya sabemos que muchos artistas o muchas personas que realmente nunca tienen como cámara aunque ella tiene su programa pues les gusta llamar mucho la atención pues llegó ella sin 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 decirle a nadie llega con el mariachi a cantar las mañanitas entonces pues mucha gente dijo pues qué onda con esta señora o sea este pues como que sacaron de onda pero bueno al final de cuentas pues estaba medio echándola a perder la sorpresa pero quedó pues ahí bastante bastante bien la fiesta muchísimos medios de comunicación digamos todos los medios nacionales y algunos de Estados Unidos estuvieron presentes en este evento el cual pues fue anoche bueno la tarde de ayer ahí en el teatro en el teatro frufru y bueno pues qué bueno que la tigereza de nueva cuenta aparece ante los medios porque muchos habían dicho que ya se había muerto la tigereza que ya estaba muy enferma que ya no podía que ya sufría de Alzheimer que ya sufría de Parkinson que ya sufría de todas las enfermedades y ya lo vimos ahí está Irma Serrano de nueva cuenta presentándose ante los medios en su cumpleaños número 86 al lado de muchas personas que la estiman que la quieren y que son sus amigos yo tuve la oportunidad el año pasado de platicar con José Julián quien se acuerdan que algún día sacó una nota de que se había casado con ella por un ritual y todo ese rollo pues él me platicó acerca de esa boda ella lo ayudó para que hicieran esos escándalos y que él pudiera tener un poquitito más de presencia en los medios y pudiera hacer cosas importantes en el medio de la artístico pues así pasó lo ayudó él está muy agradecido es un muchacho que le echa muchas ganas ahí estuvo presente y bueno pues también me llamó mucho la atención que en una de las entrevistas que le hacen a la señora María Victoria dice que ella tenía mucho tiempo que no hablaba con la tigres porque el pato Zambrano le bloqueaba todas las llamadas y no se las pasaba entonces gente aprovechada desgraciada que estuvo al lado de la tigresa ya abusando de su edad abusando de su vulnerabilidad como él como el otro que es el de Monterrey el este Poncho de Nigris también y bueno pues también estuvo rodeado de mucha gente mala como como esta Pilar de León que también pues simplemente pues ya lo está pagando porque ya está en la cárcel esta mujer que creo que ya va a salir próximamente pero que sí también le hizo muchas cosas a la señora Irma Serrano y abusó también en el tiempo en que ya estuvo un poquito vulnerable en cuestión de salud así que qué bueno que estuvo festejó su cumpleaños estuvo súper bien la gente muy contenta ella también muy muy contenta se le ve bien y bueno pues esperemos que pueda seguir haciendo cosas pues saliendo un poquito más aquí en los medios porque sí queremos ver a nuestra tigresa y dijo que viene para largo que va por muchos años más dice Lupe Rivas saludos para Lupe Rivas también mi hija tu comadre la gorquita dice Gigi Rodríguez hola guapo gracias amiguita hace siete años andaba en Monterrey qué susto dice nuestra amiguita Claus Morales sí pues hace siete años fue lo de lo de Jenny Rivera y qué mala onda ay a ver déjeme hacer me voy a tapar esto porque creo que me veo muy gordo pero bueno pues sí pues ese es el comentario de hoy voy a hacer una serie de comentarios últimamente próximamente mañana voy a estar en la fiesta de más bien la comida de año nuevo del maestro Chavira voy a estar allá voy a estar haciendo una transmisión en vivo quiero que conozcan su casa una casa que realmente parece un museo y que pues es muy visitada por la gente de Iztapalapa voy a estar por allá haciendo una transmisión en vivo también me han preguntado por qué no estoy con Manny Manny ahorita anda con su mamá ya que llega el día de mañana aquí a la Ciudad de México voy a estar allá el día 14 en su en su evento y vamos a juntarnos por tiempos él anda por un lado yo ando por otro y luego no tenemos tiempo de acercarnos o de juntarnos tanto pero vamos a tratar de estar próximamente juntos para poder interactuar y platicar sin embargo pues él hace sus transmisiones por su canal de YouTube yo los voy a estar haciendo aquí por Facebook Live y bueno pues vamos a estar de repente conectados para poder estar echando chismas y a gusto sin embargo bueno pues él así como hace sus notas sus Jotinotas yo voy a hacer el comentario del día y así es como voy a estar interactuando más con ustedes por estos días que pues ya vamos a estar prácticamente de vacaciones próximamente les digo voy a estar mañana con el Maestro Chavira y el próximo miércoles voy a estar en la Basílica de Guadalupe transmitiendo voy a estar entrevistando a los feligreses que van a ir a visitar los miles o millones de personas que van año con año a la Basílica de Guadalupe estaré por allá los amigos que vayan por allá a ver si me ven ahí voy a estar los entrevistando y pues va a estar movida esta semana quiero decirles que próximamente en estos días voy a sacar unas canastas unas canastas de navideñas que las voy a estar vendiendo las voy a estar ofreciendo para que los amigos que quieran pues me puedan apoyar en ese sentido para comprarlas van a estar a buenos precios a precios accesibles y van a ir con unas sorpresas muy bonitas con unos regalos muy lindos para que se los puedan regalar a sus amistades a sus familiares o para ustedes mismos porque los puedan adquirir los vamos a estar vendiendo también en el evento de Manny allá en en el en la chotería en la calle de 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 Monterrey número 234 si más no recuerdo que es el lugar quiero comentarles que es de de Ricardo Bravo que es mi amigo es el el hermano de Cuauhtémoc Blanco así que pues por allá voy a estar saludando a mi amigo Ricardo estaré también saludando a Tony Bravo al tío de Cuauhtémoc y bueno pues esperemos que vaya doña doña Tencha la mamá de Cuauhtémoc con quien me la ha pasado muchas veces platicando me cae muy bien doña Tencha americanista de corazón toda esa familia son americanistas y seguramente vamos a estar ahí platicando acerca de de estos de estos acontecimientos en el fútbol así que bueno pues los esperamos este próximo 14 de diciembre en la chotería para apoyar a Manny vamos a apoyarlo para que pueda también seguir pues apoyando a su mami que bueno que ya está bien vamos a seguirlo a Manny y bueno pues también aquí está Jesús Rodríguez un saludo de parte del maestro Chavira de Iztapalapa para el mundo maestro Chavira muchos saludos también saludos a Mario Alberto desde hasta Texas hasta Texas a nuestro amigo Mario Alberto y también Lupe Rivas también que nos manda saludos así que amigos bueno pues ya los dejo ese fue el comentario de hoy quise platicar un poquito acerca de de lo que es la final del fútbol mexicano acerca de los siete años de la de la muerte de Jenny Rivera y por supuesto del aniversario número 86 y la fiesta que hizo y que tuvo el día de ayer la señora Irma Serrano la tigueresa a quien la voy a buscar y espero que pueda conseguir esa entrevista porque es una de las artistas que me ha faltado para poder entrevistar hay algunos que me han faltado pero uno de ellas que a mí me gustaría platicar porque es una mujer que tiene una historia artística musical y también actoral y muy importante porque también tiene una historia de muchos muchos acontecimientos es Irma Serrano así que no voy a descansar hasta poder entrevistar a Irma Serrano así que bueno pues ya saludos también a Cecilia Cárdenas queremos estar en vivos estos en vivos diarios claro amiguita vamos a estar seguido ahora sí al menos unos 10 15 minutos platicando con ustedes y de temas que pasen en la actualidad también también saludos a Mario Alberto hasta Texas también y bueno pues ahora sí ya me voy muchísimas gracias por acompañarme recuerden apoyarme en el canal de YouTube porque ya voy poco a poquito ya vamos avanzando en el canal de YouTube voy a estar subiendo este video lo voy a subir a YouTube así que pues les digo que me acompañen allá Carlos Alberto comunicador oficial en YouTube y en Facebook también aquí en la página oficial Carlos Alberto comunicador oficial para que me ayuden a compartirlo a compartir el video a compartir la página y bueno pues también en mis otras redes sociales pero ya se las pondría ahí el Twitter y el Instagram que casi no los uso pero bueno pues también es una herramienta donde nos podemos comunicar próximamente así que soy su amigo Carlos Alberto les mando muchos saludos y este fue el comentario de hoy gracias